Si tenés un smartphone, una tablet, un iPad, podés bajar la aplicación oficial de Fútbol para Todos y ver el partido donde quiera que estés. ¿Qué esperás para hacerlo? Bajate la aplicación oficial de Fútbol para Todos, .com.ar Sí, yo ya la bajé. Pero claro, viejo. Y eso es que el teléfono me lo pisó el auto, viste como lo tengo. Sí, pero es muy bueno ese teléfono, ¿eh? Resiste a todo. Un teléfono espectacular. La pelota que domina Mateo. El pase vertical para Ponce. Giró muy bien Ponce. Escapa de Caballero y también de García Guerreño. Bueno, la pelota vino para Casco. Devolución por fuera, al centro, al área. Atento en el rebote, Sánchez. Viene otra vez al área, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Figueroa! ¡Gol! ¡Gol! ¡The New West! ¡Víctor Figueroa! Casi a los nueve minutos del primer tiempo y de cabeza. ¡Pone arriba el equipo del Tolo Gallego por Figueroa! ¡New West 1! ¡Unión de Santa Fe 0! Figueroa arrancó la jugada por izquierda. Pero como termina fuera del control de la pelota, él va a buscar la bola al área. Miren ustedes dónde va a terminar apareciendo. Solito, sin marca, retrocedió mal el cuadro de Madelon. Jugaba en el espacio reducido Newell's. Lo había intentado. Allá por el minuto 6. La asistencia es magnífica, ¿no? Porque le pinchan la pelota para la cabeza de Figueroa. Y quedan todos fuera de foco. El arquero en el primer palo. Y el resto de los jugadores de Rayado, obnubilados con la redonda. Solito estaba Figueroa. Había que empujarla. Buen arranque de partido. Ya tenemos un gol. Gana Newell's. 1 a 0. La espera Víctor López. La espera Mateo. La espera Fernández. La espera Ponce. Newell's busca el segundo gol. Gana 1 a 0. Allí trabaja la pelota. Aquí está Víctor Figueroa. Al costadito lo tiene a Maxi. Se toma su tiempo. Cuando arribamos a la media hora ya del primer tiempo. El centro con Roca de Figueroa viene para el área. ¡Gol! ¡Mateo! ¡Gol! 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 ¡De Newell's! En su retorno después de 6 meses. Vuelve con un gol. Se le cae del aliento el coloso a Diego Mateo. A los 31 minutos del primer tiempo pone arriba Newell. Por Mateo Newell 2. Unión 0. Mire, si repasamos la jugada que no terminó en penal. Es muy parecida a esta. Y si repasamos la jugada del gol. También, cuando el centro viene desde la izquierda. Queda muy mal parado el fondo de unión. Increíble que le pase esto a un equipo de Madelon. Pero lo cierto es que como que se atraen con la pelota. Los jugadores atengue. Y el que aparece por detrás lo hace siempre libre. Solo. Inteligente Mateo, decíamos. Para saber dónde sacar ventaja. Posicionalmente hablando. Vaya que la tuvo en esta. Se la lleva Mauricio Martínez. Va escapando de Figueroa. Pelota muy larga para Montero. Salida para Newell. Se termina el partido en Rosario. Se termina la octava fecha del torno de primera división. Julio Humberto Grondona. Un gol para todos en todo el país. Con toda la emoción. La pelota que va sacando Sebastián Martínez. Señoras y señores. Pita y marca el árbitro. Emiliano final ganó Newell. Yulso Alboide Rosario acaba de ganarle. En su casa. En el coloso Bielsa. A unión de Santa Fe. Dos a cero.